Inspirador, con sonidos muertos, nadie escucha que estás diciendo Dejándolo pasar, pasó existiendo hasta el final Bodeado de lamentos y esperanzas, falsas Masajes, autocomplacientes, haciéndote quitar Nada se cambia de lugar, intactos, se mueven sin usar las manos Y sin razón de ser nada va a desaparecer Tantos se han repetido que ha caído en el olvido Sigue fuerte el presentimiento Que tienes algo importante y lo estás escondiendo Pero al discurso y al hablarles tuve que tachar Palabras que no existen y no queda nada Simulador Nada se mueve hacia adelante Nada parece despegar Todos esos vestidos huyendo del reino del mal Hasta ser suspendido el intento de escapar Infame e indiferente Quienes están atrás no pueden escuchar al frente Negociar un precio para renunciar Lavar cerebros y dar las pantalones Demas que se den silenciosamente Sigue fuerte el presentimiento Que tienes algo especial y lo estás escondiendo Pero a tu canto y tu grima han empezado a tachar Palabras que no existen y no queda nada Todos se caerán al escuchar Mirarán al mundo al pronunciar A ser tipos de verdad Que pocos quieren resonder Siquiera la intención de ver Alguna realidad ajena Escuche Atento Nada me ha convencido Sin intenciones claras Ignore Volve Palabras que no existen y no se inventen nada Que revelan Que a nadie le interesan sus palabras Significa mucho para resolver Que son fuertes Que exigen y que nadie quiere escuchar A las que miento Nada puede hacer Más allá Si se acerca y pretendemos que no existe No nos importa nada ¡Gracias!